Ahora escuchá una cosa Chechu, vos sabés que tenemos una sección nueva en el programa y es nada más y nada menos que muy divertida porque... ¡Tiene premio! ¿Cómo sabés de la sección nueva? Porque la sección se llama El Reto de la Comunidad. Continuamos en Mar del Plata en La Feliz, porque vos sabés Darío, muy bien, que esta ciudad tiene muchísimos atractivos. Por ejemplo, si querés tomar sol, ¿a dónde venís? A la playa. Si tenés calor, ¿a dónde vas? Al mar. Y si querés jugar al tejo, a la pelota, paleta, al fútbol, tenis, tenés un montón de espacios. Y por ejemplo, si querés ganarte un premio, tenés el reto de la comunidad. ¿En qué consiste? Por ahora soy yo la única que lo sabe. Pero ni, acompáñame. Voy a buscar a alguien para que se anime a hacer este reto. Por ejemplo, este grupito de chicos que tengo acá, que vas a animar a hacer el reto. ¿Seguro? Te cuento en qué consiste. Tenés un minuto y medio para que tres chicas te den un rito. Si lo conseguís, vas a ser el ganador de un excelente premio de Modestamp. ¿Te animás? ¡Tiempo ya! ¡Dale! ¡Achá! ¡Achá de un grupito! ¡Dale, dale, 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 dale! Tengo que hacer un reto para ganarme un premio. Alguien me tiene que dar un pico de mujeres. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Vamos, vamos! ¡Tiempo! Escuchame una cosa. Tenés lindos ojos, linda cara. ¿A quién ganar más? ¿Lo vas a prometer? Escuchame una cosa, Martinsito. Te veo con Arito, un chico cancherito. ¿Te animarías al reto que te ofrece la comunidad por un premio? ¿Con tus amigos de Modestamp? ¿Te animás? ¡Tiempo! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué va a pasar en la chile? Lo único que tienen que hacer es darle un tiquito. Un tiquito y lo quedás con el reto, dale. Después de ganar un premio lo comparte. ¿Lo comparte? Tic-tac, 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 tic-tic. No, muy chiquita. Lindo ojos, pero es muy chiquita. Venga, 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 venga. ¿Te quiere decir algo? ¿Te necesitamos? Pagás un piquito para hacer ganar el tele. No, no. ¡Vamos para ganar el tele! ¿Cómo venimos del tiempo? Vale, falta un poco. ¿Nos vemos del tiempo? ¡Vamos! 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 que me muestre y también el mes también gracias